Hola amigos y amigas cerveceras, empezamos lunes de lanzamientos con las novedades de la tienda. Pero antes, quiero recordar nuestra carta online de esta semana. Será viernes a las 8 y media y vamos a hablar sobre cervezas artesanas de estilos tradicionales ingleses. Esto es, el pack de carta online contiene 4 cervezas diferentes, cada una en 2 unidades con estilos tradicionales ingleses. Así que durante nuestra carta hablaremos sobre la cerveza y vamos a hacer maridajes también. Apúntate, enlace en nuestra lista. Entonces, empezamos con las novedades de la tienda. En primer lugar, quiero comentar sobre nuestro nuevo pack gourmet. Es decir, un pack que lleva cervezas y productos gourmet. Un maridaje y una colaboración hecha con la tienda Pura Finura aquí de Murcia. Y en este pack, tú vas a encontrar los 3 productos gourmets. El primero es un huevo de parmesano. Mira, un huevo de parmesano que lleva albahaca y ajo de verdurín. Este producto va dentro del pack como sugerencia para maridar un Morena Khalifa Amber Ale. Una cerveza más tostada. Ya que aquí estamos hablando de un huevo, un poco de queso salado y una cerveza tostada vendría genial. El segundo producto serían aceitonas rellenas. Mira esto, por Dios. Son aceitonas rellenas, una sugerencia producto de la Pura Finura. Rellenas con tomate seco y queso. Aquí decimos que son bocaditos de queso de Pura Finura. Y para maridar con este producto, hemos elegido Bella Lola, una Blondie Ayo de los cerveceros de Barcelona Beer Company. Una cerveza rubia con un poquito dulce pero un poquito amargo, bastante equilibrado, como una cerveza belga. Y el tercer producto sería un postre. Un chocolate que lleva leche, caramelo, mantequilla con toque de sal de dolfín. Una excelente opción para tener esta experiencia gourmet y maridar con una cerveza negra. Y para esto, hemos elegido Dry Stout de cervecera Vida Sua, del País Vasco. Una cerveza negra, robusta, seca, que viene muy bien con este postre de chocolate. Además, estrenamos con la cervecera Domus, que viene desde Castilla-La Mancha. De ahí, hemos elegido dos cervezas para la suscripción España cervecera. Su Santomé Belge Double. Y Suma, que es un Scotch Honey Ale. Además, tenemos tres otras cervezas que son impresionantes. La primera que quiero comentar es Catedra, una Imperial Red Ale. Una cerveza elaborada en colaboración con los cerveceros de La Letra, que son portugueses. Y aquí tenemos una cerveza tostada, con mucho cuerpo, mucho carácter y autograduación apólica. Aquí, para los paladares que buscan cervezas tostadas, es una muy buena opción. Hemos elegido también Aurea, una cerveza premiada que lleva Medalla de Oro en el World Beer Awards. Aquí tenemos una cerveza de estilo Spanish International Pale Ale. O sea, una cerveza de estilo Pale Ale Internacional, bastante rubia, bastante suave, con poco cuerpo. Excelente para las personas que buscan cervezas ligeras y bastante equilibradas. Y hemos traído también Iberos, una doble IPA, o sea, una cerveza doblemente amarga. Aquí tenemos una cerveza con índice de amargo 50, o sea, elevado, pero con baja graduación alcohólica. Así que es una cerveza fácil de beber. En paladar y en aroma, vamos a notar un poco más las notas de lúpulo, o sea, frescor, hierbas, todo lo que viene del universo de la planta lúpulo. Así que nada, visita nuestra página web www.biasapis.com, elige la sección de novedades y ahí tendrás todo lo que es de más nuevo de nuestra tienda online. Saludos desde Biasapis.